¡Suscríbete al canal! Y ahora trabajan para mí, con mis normas. Cuando vayan a robar una cartera, utilicen siempre estos dos dedos, como una pinza. Las multitudes son el hábitat natural de un carterista. Trabajen de a tres. Uno distrae, uno roba, el otro escapa. Y búsquense un tercero, yo no voy a estar con ustedes. ¡Suscríbete al canal! Pero esto es encima de usted. ¡Cállese! Tranquilo, tranquilo. Usted queda así con un revólver de oro. Mientras más plata hagamos más peligroso se va a poner esto. ¡Yo veo! Si me va a cascar, hágale. Ya supe que tiene un ejército de chinos ahí robando. Usted trabaja para mí. Pues déjemelos a mí, pásemelos a mí. ¿Qué pasó al líder? ¿Qué vas a hacer con él? ¡Déjame! ¡Déjame! ¿Qué hicisteis? ¡Déjame!